Amigos de la ukulelería, comunidad ukulelista, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión, miren lo que tengo en mis manos. Tatuajes. Eso. Son nuevos diseños de ukulele de la marca Bambú que llegaron de esta nueva familia de esta marca. Que está increíble, está muy bonita. Nada más estas chuladas. Ahorita les vamos a explicar características, detalles y sobre todo cómo suena. Así que quieren saberlo todo, quédense aquí y al final les vamos a decir cómo suena esta belleza. Bueno, para empezar, este ukulele es el modelo BU23 Blossom BL. El BU pues de marca Bambú, el 23 que es de tamaño concierto, el Blossom de el modelo como tal, así lo podemos encontrar. Y el BL de el color blue. Este viene con una madera de okume, el cual se le alcanzan algunas pequeñas vetas que está un poco más atigrado. No sé si se ve ahí, mapache, creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 está muy bien. Bien acalado también. Se ve ahí las vetillas de este ukulele completamente en tono azul. Características pues obviamente viene con los broches característicos de esta marca que siempre se los ponen para evitarnos el problema de la agujeta o del talí de manita. Este ya los trae. Clavijeros de metal completamente por aquí y por acá. Y sobre todo este ukulele, como pueden notar, no tiene la otra parte de aquí, que este se llama Cut Away en los instrumentos, el cual nos va a permitir llegar a esos trastes que están un poquito más cerca de la boca, que son sonidos más agudos. Entonces bastante bonito este diseño en lo personal, creo que me gusta más el azul que el sunburst. Aquí tenemos el sunburst también. Bien, nada más. Mismas características, modelo U23 Blossom SB de Sunburst. Bien, nada más cambia, diferente el veteado. Es la misma madera, pero como es okume, cambia ahí notablemente, sobre todo también acá. Acá se le parecen un poquito más las vetas de esta madera. Y aquí. Acaba de destacar que este corte también regularmente solo los electroacústicos lo tienen, ¿verdad? No, comúnmente electroacústicos lo tienen, pero este es acústico, no es electroacústico. Y el diapasón, vean nada más esas florecitas, esos detalles que tienen, marcando también los trastes 5, 7, 10, 12 y 15. Ahí está. También trae los puntitos aquí al lado, que los otros nos preguntaban para qué servían. Que hay un video. Hay un video por ahí, ahí estamos respondiendo sus dudas de todo. Igual si tienen dudas también, adelante lo pueden hacer. Aquí están los dos diseños, ¿cuál les gusta más? Estas son las características y especificaciones. Y ahorita vamos a ver cómo suenan y ustedes nos digan su opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues amigos, cuéntenos qué tal les pareció este ukulele. ¿Cómo les gustó? ¿Suena o no suena bien? ¿Está bien el diseño, no? ¿Está norteño? ¿Está fresco? ¿Está chido? Déjenos aquí abajo en la cañita de comentarios. También les vamos a dejar un link para que ustedes descarguen su primer guía, para su primer ukulele, para que empiecen a aprender a tocar su primer canción. Así que ya lo saben, mi nombre es Jorge y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!